Bienvenida. Tenemos un máximo de 10 minutos para utilizarlo en su exponencia y algunas preguntas de los honorables diputados de esta comisión. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirme. Soy Guadalupe Valdés. Entonces, voy a hacer una breve introducción de mi vida. En el año 1979, me inicié acompañando a los campesinos de Padre Las Casas a partir del huracán David y Federico. Después, desde el año 85 hasta el año 96, formé parte del Centro de Investigación y Promoción Social, que es una organización sin fines de lucro. En el año 96 hasta el año 2000, coordiné un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre gobernabilidad, descentralización y desarrollo local. En el año 2001-2004, pasé a ser coordinadora técnica de alianzas para organizaciones de la sociedad civil en un programa que desarrolló el INTEC y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el año 2004, pasé a ser coordinadora de la unidad técnica operativa de los fondos concursables del Ministerio de Educación con financiamiento del Banco Mundial y del BID. Manejamos un presupuesto de 13 millones de dólares otorgados a las organizaciones a través de un concurso público. En el año 2008, pasé a ser viceministra de Educación encargada de participación comunitaria y en septiembre del 2009, el ministro me designó presidenta del Comité de Licitaciones del Ministerio de Educación y Función que ocupé hasta marzo del año 2010, año en el cual se me presentó la oportunidad de ser candidata a diputada nacional al Congreso. Acepté esa propuesta y pasé a ser diputada hasta el año 2016. En ese periodo, hicimos procesos de consulta, sobre todo a la ciudadanía, sobre los marcos legales y el desempeño legislativo. Logramos que se aprobara la Ley 589-16 a unanimidad en el Congreso de la República sobre soberanía, seguridad alimentaria y nutricional por el derecho a la alimentación. Y después, al concluir mi labor legislativa, pasé a ser embajadora de buena voluntad de la FAO en el ODS-2 Hambre Cero. Esa ha sido mi vida. El currículum está ahí, ustedes lo han podido analizar. Me presento a la Defensoría del Pueblo porque considero que toda mi vida he defendido los derechos de los diferentes sectores y en esta etapa de mi vida estoy convencida de que es fundamental en un Estado social y de derecho fortalecer las instituciones del Estado para que se garanticen derechos y también que haya una mirada de los deberes de los ciudadanos con el Estado dominicano y con sus propias reivindicaciones. Considero que hay que tener instituciones fortalecidas, eficientes, que garanticen la gobernanza y sobre todo el diálogo. Por eso me presento, porque durante toda mi vida he tenido la posibilidad de generar procesos de diálogo, de mediar en situaciones de conflictos y la Defensoría del Pueblo es una institución que tiene ese rol. Considero que tengo la capacidad y la experiencia para ocupar la función de la Defensoría del Pueblo y tendría algunas propuestas para presentar en caso y para trabajar en caso de ser seleccionada. Primero, creo que es fundamental fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, que es una institución de reciente creación con rango constitucional a partir del 2010, que hay que avanzar en procesos de planificación estratégica y operativa, aun y cuando en este periodo de la presente gestión de la Defensoría del Pueblo hay un plan estratégico. Hay que continuar con esto. Hay que avanzar hacia lograr, por ejemplo, que el proyecto que tienen con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de lograr una infraestructura propia, así como también lograr una edificación en Santo Domingo Este y en Santiago pueda ser parte para que haya delegaciones regionales donde los ciudadanos vayan a exponer sus situaciones y no tengan todos que venir a la sede en la ciudad de Santo Domingo. Y creo que hay que formular un presupuesto enfocado en resultados. Esta es mi exposición para que tengamos también tiempo de intercambio a partir de las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muy bien, muy bien. ¿Qué le parece, qué opinión usted tiene sobre la Ley 1901? Bueno, la Ley 1901 fue un avance importante al crear la Defensoría del Pueblo, que había tenido un avance en América Latina desde principios de la década del 80 y con esto República Dominicana se inscribió en el conjunto de países que le dan a la Defensoría del Pueblo un rango importante en el Estado Social y de Derecho. Mucho más cuando en el año 2010 pasó a tener rango constitucional colocando a la Defensoría del Pueblo en la Constitución de la República. Es una ley fundamental para el Estado Social y de Derecho. Bien, tiene una pregunta el diputado Víctor Suárez. Gracias, Guadalupe. Bienvenido a tu casa otra vez y de verdad que de gratos recuerdo. Muy consuelo con la pregunta del presidente, yo tengo aquí anotada una pregunta que me gustaría saber su opinión. con relación a ese sentido. De verdad que la Ley 1901, aunque adquiere el rango constitucional en virtud de la Constitución del 2010, yo tengo, yo creo tener la respuesta, pero me gustaría escucharla de usted. ¿Por qué si la ley se crea en el 2001, se designa la primera Defensora del Pueblo en el 2013? Es decir, tardamos 12 años en hacer la elección, se constitucionaliza la figura, y como es electa por 6 años, ya tiene un año que venció el plazo para el cual fue electa, y no se ha elegido en el plazo que debió establecerse. Es decir, esas demoras, la original como la sustitución, ¿a qué usted le atribuye esa parte? Bueno, yo creo que eso es una deficiencia general que tenemos en el Estado Dominicano. O sea, la aplicación de la norma de las leyes tiene que ir simultáneamente con los avances en la sociedad. Si aplicáramos la ley, esta selección, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, en función de lo que establece la Constitución de la República, le correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo que tenemos es que lograr que esa asincronía entre aprobación de leyes y su implementación en el Estado Dominicano sea con la mayor eficiencia posible. Y para eso hay que dar seguimiento en los diferentes poderes del Estado y también desde la ciudadanía para que se cumplan las leyes. El diputado Máximo Castro. Bienvenida, colega. Como elección del pueblo es un estamento de poder y tiene iniciativa legislativa, si logra la postulación de Defensoría del Pueblo, ¿tiene algún proyecto en carpeta para presentarlo al Congreso? Lo más importante es que se aplique la ley, como acabo de señalar, y que se vaya avanzando en incluso la Constitución de la República del 2010 tiene un conjunto de leyes que se mandaron, que tienen que ser efectuadas, y esas son las leyes que habría que tratar de que se presenten los poderes que tienen potestad de ley en el país. No tengo leyes particulares en este momento. Sí creo que es importante que se avance, por ejemplo, en las leyes para garantizar lo que establece el artículo de la Constitución de la República, que establece la igualdad para todos y todas, que no debe haber discriminación. Son temas importantes en el país. Bien, tiene una pregunta el diputado Plustalco Pérez. Gracias, buenos días, Guadalupe. Bienvenida a la Cámara. Reconocemos que hay una gran experiencia en usted que puede servirle bastante a este país. Desde nosotros venimos trabajando y oyendo la problemática del medio ambiente y los recursos naturales en el país, pero casi siempre nos concentramos en Loma Miranda, Los Altices y algunas zonas de la región sur. ¿Usted cree que el defensor del pueblo podría expandir la lucha por la protección de los recursos naturales de nuestro país y que se observen otras zonas como la región este, por ejemplo, que no hay política de protección al medio ambiente en la región este y otras zonas que también a lo mejor podríamos incidir? Me gustaría escuchar su parecer en ese sentido. Es que los temas ambientales son mucho más allá solamente que los recursos naturales que tiene nuestro país y que tienen que ser preservados para el patrimonio justamente de las grandes mayorías y del país. Pero es muy importante, por ejemplo, en esto de los derechos colectivos y difusos, hablar, por ejemplo, del tema del aire, que es un tema que nos corresponde a todos. Hoy justamente hay una noticia en la prensa nacional donde se señala la importancia que tiene la preservación de un aire, del aire que respiramos todos los días para garantizar una vida saludable a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese derecho no es de una persona que vive en una zona. El derecho a un aire limpio, saludable, es de los 10 millones de personas que viven en la República Dominicana y es un derecho de los llamados derechos colectivos y difusos y es el tema de medio ambiente donde hay que tratar de que se preserve y se tomen medidas en ese sentido. Y la Defensoría del Pueblo estará a disposición de contribuir a que se garanticen ese tipo de derechos. Muy bien, muchas gracias por venir, por participar y les deseamos éxito. Gracias a ustedes por hacer un proceso transparente, participativo y además que está siendo visto por la ciudadanía y eso me parece que contribuye a la transparencia de la Cámara de Diputados y también a que estos procesos puedan ser vistos por toda la ciudadanía de manera, como dicen hoy, en tiempo real, en tiempos de esta virtualidad. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.